Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. A quienes recién nos visitan los invito a suscribirse a nuestro canal y ver el paso a paso de este bonito dragoncito tejido con hilo aterciopelado. Este es el tercer y último video amigos y vamos a realizar el tejido de las alitas, la colita y las aplicaciones que lleva en la cabeza, la espalda y la colita. En los videos anteriores encontrarán el tutorial de todas las demás partes de este bonito dinosaurio y empezamos amigos con el tutorial. Tenemos al dragón ya en este punto, recuerden a los que recién nos visitan, en los videos anteriores hemos ya tejido todas estas partes. Vamos ahora por la cola, ya en la primera parte del video les expliqué también como es el patrón de estas puntas, por lo tanto ya deben tenerlas ustedes listas, solamente para darles la indicación ahora que el primer conito o la primera punta va desde las cejas, contamos una y dos filas y de ahí vamos a ir cosiéndolas sin colocar ningún relleno ni nada a lo largo del cuerpo por la parte central en la zona posterior. Para hacer la cola amigos vamos a realizar lo siguiente, igual como hicimos estos conitos empezaremos con un anillo mágico en el cual vamos a colocar cuatro puntos bajos, para la segunda vuelta he tejido un punto, un aumento, un punto, un aumento y he obtenido un total de seis puntos bajos. Vamos a tejer ahora la tercera vuelta y lo que vamos a hacer en la tercera vuelta es tejer dos puntos bajos y luego vamos a realizar un aumento, esto lo repetimos una vez más, dos puntos bajos y un aumento, entonces al finalizar la vuelta número tres vamos a tener un total de ocho puntos bajos, lo que estamos logrando ahora amigos es una pieza cónica para hacer la colita en punta, esta técnica ustedes la pueden utilizar para otros proyectos también. Vamos ahora por la fila número cuatro, para esa fila vamos a continuar con esa serie, vamos a tejer tres puntos bajos, luego realizaremos un aumento, a ver se me mueve por aquí la zona que hemos marcado, ahí está, vamos a hacer tres puntos bajos, luego hacemos un aumento, eso lo vamos a repetir durante dos veces y al finalizar la vuelta número cuatro vamos a tener diez puntos bajos, para que esto amigos no se nos haga tan repetitivo, les voy a contar qué es lo que hemos hecho en las demás vueltas, voy a mostrarles aquí la colita, miren que está así en punta y lo que hemos trabajado ahora es lo siguiente, para la fila número cinco hemos trabajado la serie de cuatro puntos bajos, un aumento también durante dos veces y hemos obtenido doce puntos bajos, para la fila número seis hemos trabajado cinco puntos bajos, un aumento durante dos veces y hemos obtenido catorce puntos bajos, para la fila número siete, seis puntos bajos, un aumento durante dos veces y obtenemos dieciséis puntos bajos, para la fila número ocho, siete puntos bajos, un aumento durante dos veces y obtenemos dieciocho puntos bajos, para la fila número nueve no vamos a realizar más aumentos y vamos a tejer los dieciocho puntos bajos, y finalmente para la fila número diez vamos a trabajar cinco puntos bajos, un aumento durante tres veces y vamos a obtener veintiún puntos bajos, tejemos una última vuelta que vendría a ser la fila número once y vamos a tejer los veintiún puntos bajos y nos debe estar quedando esta pieza, recuerden de que ya hemos nosotros, cosido las piernas, presentamos ahí nuestro muñeco, cuando tengamos la pieza terminada colocamos la colita y esa colita va a ser una especie de trípode para que ya el dragoncito pueda sentarse por sí solo, aunque así ya no se cae ni se mueve pero la cola es un refuerzo más. Miren acá ya ubicamos la colita, ve que está ahí completamente sentado y ya en esta posición si desean se ayudan de alfileres, si no vamos cosiendo, vamos a dar las puntadas alrededor de toda la colita, recuerden que cuando ya nos falten poquitos puntos para poder terminar, es necesario complementar con un poquito de relleno por esta zona para que ya la forma de la cola quede terminada. Ahora, yo les conté de que tenían que tejer cuatro piezas de cada color, estas piezas que yo ya las tengo preparadas aquí van a ir una detrás de la otra y miren aquí, y no necesariamente llega hasta el extremo, solamente hasta antes, un poquito antes del final de la cola. Vamos a empezar ahora con el tejido de las alitas, yo tengo ya tejida aquí una pieza modelo y vamos a hacer para el dragón rosa las alitas en el color lila. Tengo ya el modelo aquí cosido y vamos a hacer el paso a paso, la primera indicación que voy a dar es de que antes de coser las alas deben tener ya ustedes cosidas todos los conitos que van en la parte posterior. Contarles también que ahora que ya tengo los dos diseños de los dragones, con una madeja lila, una madeja en color rosa y un poquito de blanco, nos sale tranquilamente tres dragones, y es que están utilizando en Perú la marca Picolino. Ahora, para hacer el ala vamos a hacer lo siguiente, yo tengo aquí avanzado una base de 12 puntos bajos, tejidos un punto sobre cada una de las cadenetas. Entonces, con esta base de 12 puntos bajos, vamos a hacer el ala, vamos a tejer para iniciar la segunda vuelta, porque eso se teje fila por fila, una cadeneta, giro el tejido, y bueno, lo que yo hago es ir escondiendo ese hilito que nos queda al inicio, y para la segunda fila, amigos, vamos a tejer ya no los 12 puntos bajos, sino solamente 10. Entonces, acabamos ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Si ustedes se dan cuenta, en el ala vamos haciendo una gradiente hasta la base. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a hacer cadeneta, voy a girar el tejido, salto el primer punto, y en el siguiente hago un punto raso. En el siguiente hago otro punto raso, tejo una cadeneta para levantar la fila, y dentro del mismo punto empiezo a tejer un punto bajo. Y aquí me correspondería tejer, si acá hemos tejido 12, acá 10, acá nos corresponde tejer 8. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. En este extremo, sí tejeré una cadeneta para levantar la vuelta, y aquí me tocaría tejer solamente 6. Vamos, 3, 4, 5, y 6. Y finalmente voy a tejer la última vuelta, no tejo cadeneta, simplemente giro el tejido, salto en mi primer punto, en el segundo hago un punto raso, me voy al siguiente, otro punto raso, tejo una cadeneta, y en el mismo punto empiezo con el punto bajo, y tejo 4, 1, 2, 3, y 4. Hago el remate con una cadeneta, y vamos a dejar un pedazo de hebra, más o menos de unos 20 centímetros de largo, y con la ayuda de una aguja, vamos a ubicar el ala, en la espalda del dragoncito. Miren, la parte donde tiene más puntos, va a ir hacia arriba, y la que tiene menos, obviamente, hacia abajo. Cuando ustedes hagan la costura, tiene que tener ligeramente una inclinación hacia arriba, esta zona donde tiene más puntos, y lo estoy cosiendo contando 1, 2, 3, encima de la fila número 4, contando desde el cuello. La indicación para poder coser esto, es la siguiente, voy a coser por lo menos, hasta la mitad de la base, para que el ala, quede bien pegada al cuerpo. ¿Ven? De esta manera. Entonces aquí ya estoy cosiendo, más o menos unos 3 puntos, de donde terminamos, y luego me voy acá, a esta zona, aseguramos bien la alita, y cuando lleguemos a la parte superior, también vamos a dar algunas puntadas, para que el ala, quede bien fijo al cuerpo. Vamos a darle unas 2 a 3 puntadas, miren, para que esto ya quede bien fijo, una vez que terminemos, recuerden siempre hacer un pequeño nudito, y luego escondemos el hilo. Jalamos, voy a cortar esto, y amigos, hasta ahí, estaría quedando, el diseño, de este, dragoncito, a tercio pelado, recuerden que ustedes, pueden hacer 3, con el mismo material, espero que les haya gustado, recuerden etiquetarnos, en las publicaciones, de sus dragones terminados, para poder ver, sus proyectos, concluidos. Nos vemos en el siguiente video, y les voy adelantando, lo que estoy haciendo, como próximo proyecto, voy a tejer, una jirafa hermosa, que ya la tengo aquí, con un hilo de algodón, para un crochet, de 4 milímetros, con este adelanto amigos, nos despedimos, hasta un siguiente tutorial, hasta pronto amigos, hasta pronto amigos, hasta pronto amigos, y les voy a dejar,